Profesor Carlos Roja de la Confederación de Educadores Argentinos. Bueno, el viernes se dio una particularidad y algunos que tenemos memoria buscaban la palabra paritaria en el gobierno provincial y finalmente se hizo una convocatoria. Hubo un aumento y una convocatoria a los docentes. ¿Cómo la han tomado? Personalmente y las organizaciones sindicales que represento en la provincia de San Luis lo hemos tomado muy bien y yo particularmente le doy un valor histórico porque en casi 40 años de democracia nunca hemos tenido espacios de convocatoria paritaria. Un reclamo de muchos años, de muchos años que hemos hecho todas las organizaciones sindicales y en esto le doy el valor a la participación de todas las organizaciones sindicales. Acá no es que es el mérito de una u otra, no, es de todos los trabajadores de la educación que tanto reclaman, tanto reclaman, hoy día tenemos paritaria. Lógicamente ahora hay que sentarse, la convocatoria está, ahora hay que sentarse a ver la letra chica. La ministra anunció que va a haber un decreto de convocatoria, hay que verlo, analizarlo y ponerlo en contexto. Yo reitero, espero que estemos todos a la altura de las circunstancias, espero que el gobierno provincial con sus funcionarios lo estén y lógicamente desde el punto de vista sindical también espero que nuestros dirigentes, que nuestros representantes que se van a sentar en esa mesa estén a la altura de las circunstancias. Ahora, profesor, uno entiende cuando dicen paritaria que solamente se rige al tema docente, ¿están así o también al tema salarial, perdón, o también se tratan otros? No, se tratan, o sea, todos los temas que hagan a la actividad docente se tienen que trabajar en paritaria. Y esto lo digo por la experiencia que personalmente tengo, yo hace 10 años que participo en la paritaria nacional docente. Y ahí en la paritaria se habla de todo, desde el salario y después lo que es evaluación, lo que es el tema de contenido, de las modificaciones de la escuela secundaria, dentro de lo que va a ser el plan nacional de educación. Es decir, en paritaria se hablan un montón de temas porque es un espacio de diálogo, o sea, que es lo bueno. Pero la paritaria no es ni más ni menos que un instrumento legal que habilite el diálogo entre las patronales, en este caso el gobierno provincial y los trabajadores. Por eso es el valor que tiene y la significación particular que tiene. O sea, en sí, ya la convocatoria paritaria que ha hecho el gobierno provincial para usted es positiva. Totalmente. Es más, para mí es histórico por los años que tengo, usted sabe, ¿verdad? Que llevo algún par de años en esto y siempre terminamos, o sea, los escenarios, ¿cómo eran? Y eran el conflicto, la marcha, la protesta, el paro. Bueno, hace un tiempo esta parte se han mejorado las relaciones, los diálogos son otros, las mesas de diálogos son de otra manera porque fueron cambiando los tiempos. Bueno, y este paso para mí personalmente es superador. Le reitero, hay que ver la letra chica y hasta que no la tengamos, bueno, en ese momento diremos, es perfectible, es mejorable, es más de lo que nosotros creíamos. Hay que ver la letra chica y en eso, bueno, es responsabilidad ya de los gobernantes que la hagan, la elaboren y nos la hagan saber. Gracias.